Dicen que el más grande siempre vence, que el que nunca cae o el que nunca retrocede, vence. Nosotros aprendimos que la constancia vence, la paciencia vence, la determinación vence. Quien nunca se rinde, vence. Quien vive listo para lanzarse, quien tiene ganas de conquistar el mundo, quien entendió que esto no es una carrera, vence. Quien escucha a la tierra, quien siembra oportunidades, quien se mueve a pesar de todo, quien elige el camino que le reta, vence. Si vences tú, vence la industria. Si seguimos caminando, si buscamos nuevas oportunidades, si alcanzamos nuevos retos, vencemos, vencemos todos. Es tiempo de reconquistar. Banana Time 2022. AEB, Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador.